Afortunadamente nosotros nos mantenemos con un promedio aproximado de 100 casos activos en el distrito, ya desde hace varias semanas. Hay una tendencia a la suba de casos en toda la provincia, no se ha visto aún reflejado significativamente acá en General Porredón, pero bueno, en paralelo venimos avanzando con la campaña de vacunación y reforzamos el concepto de completar las dosis, los esquemas, aquellos que no lo han completado entre 18 y 30 años. Hemos notado ahí un número significativo de personas que no han completado a pesar de estar liberada la vacunación. También en menores de 3 a 11 años, que la responsabilidad básicamente es de los padres o de los tutores de inscribirlo. También hemos notado que es una población mucho más grande la que se anotó para vacunarse. Y de esa manera podemos mantener esta inmunidad que hoy nos permite estar en este escenario sanitario, que si bien hay variante Delta circulando, afortunadamente no tiene impacto en la cantidad de casos, como sí, y es por todos conocido, pasa en otros países del mundo. Hiciste referencia a la vacunación. También se está dando la tercera dosis, mucha gente se la dio y si está abierto para cualquier persona. Sí, en realidad la tercera dosis viene con turno. Se ha priorizado porque hay que diferenciar un concepto de lo que es tercera dosis y lo que es dosis de refuerzo. Tercera dosis es para aquellas personas inmunosuprimidas, inmunocomprometidas, que necesariamente, sea cual sea la vacuna que se aplicaron, necesitan una tercera dosis para completar el esquema. Y para aquellas personas mayores de 50 años que tenían dos dosis de Sinopharm, se determinó que necesitaban una tercera dosis, en este caso de AstraZeneca, para considerar el esquema completo. Ahora, la dosis de refuerzo, que es la que se va a comenzar a aplicar en el corto plazo, tiene que ver con aquellos que completaron con dos dosis el esquema y que, dado el tiempo transcurrido, que en promedio serán aproximadamente 6 meses, 7 meses, se va a empezar a dar dosis de refuerzo y se va a priorizar como fue originalmente. Personal de salud, después mayores de 70, personas con factores de riesgo y así sucesivamente. Pero todo eso, por ahora, es sí o sí con turno. Hace muy poco escuchaba a Fernán Quirós, que decía que no había que relajarse y que en caso de relajarse podía haber hasta una nueva ola. ¿Es así? ¿Te vemos con barbijo, por ejemplo? ¿El barbijo lo vamos a usar durante mucho tiempo? Sí, no hay que relajarse porque seguimos en pandemia. Si bien estamos en una situación sanitaria muy buena dentro de lo que es la pandemia y el fin de semana que ha pasado ha sido una muestra de ello, no tenemos que bajar la guardia con el uso del tapabocas, con el lavado de manos, con la ventilación cruzada... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!